Presentamos la solución para el alivio rápido del dolor articular y muscular, el nuevo Green Marvel. Green Marvel es el campeón contra el dolor. ¡Llama ya! Bueno, sí tendría que estar, pero es el único paso, el caso que se llevó a temas penales, ¿no? Exacto. Y que al final hay dos versiones muy claras, ¿no? La de el que señala, la que señala y el acusado, ¿no? O sea, aquí sí se llevó a los tribunales. Si lo decías, pues es otro caso, ¿no? Y que eso también es por lo que hay que tener mucho cuidado, porque en este caso en específico de lo que sucede en la sub-20, se habla de que puede llegar a esas instancias, instancias penales, y por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al momento de hablar, porque si es el caso y como siempre se da en este tipo de situaciones, hablamos de una presunción, ¿no? Entonces, porque luego nosotros mismos o en este afán, bueno, no nosotros, los medios, me refiero a los medios, ¿no? En este afán de querer investigar, tener información, también podemos estropear, ¿no? Alguna investigación. Y distorsionar, ¿no? De las autoridades. Y distorsionar, que creo que es lo más importante. Las autoridades harán su trabajo, ¿no? Si hay una denuncia, tienen que hacer su trabajo. De acuerdo. Pero por eso mismo hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Ahora, la cuestión, y este tema es muy delicado, porque no es un tema de género, es un tema de descomposición social, y eso es lo que nos debe de preocupar mucho, ¿no? No estoy diciendo que sea en específico este caso, ni acosando a nadie, sino el tema del acoso es, y en nuestro caso que es el deporte, pero en todos los ámbitos de la vida, es un tema que nos preocupa a muchos, que nos preocupa, nos debería preocupar a todos, pero nos preocupa a muchos, lamentablemente, porque hay otros en los que parece que ni les va ni les viene, y es terrible eso, ¿no? No se puede voltear hacia otro lado cuando está esta realidad en general en todo el país, Tocayo Abraham, y bien lo dices, yo creo que sí hay que recalcarlo. Si lo hemos manifestado cuando ha sido un tema de hombres, digamos, porque sea de mujeres tampoco se puede dejar de lado, es decir, no podemos caer en cuestiones de género, sino hablamos de un delito, de un abuso, de hostigar a una persona, y esto va en todos los rubros de la sociedad, e insisto, en una diversidad ahora de géneros sexuales que hay, inmenso, y que tenemos la apertura, y tenemos la inclusión, el respeto y la tolerancia. Por eso, más allá de que sea mujer o no, es preocupante que esté ocurriendo, y cuando influye y cuando afecta en el deporte, obviamente esto tiene un doble interés para nosotros, que estamos inmiscuidos, para ver hasta dónde va a estar, porque lo hemos dicho de entrenadores, de jugadores, cuando ocurre, y ahora qué está pasando en esto, con todo lo que conlleva, porque esto trae cola, y esto va a pasar semanas, y va a llegar de federación, problemas de tribunales, y van a salir abogados, esto apenas es la punta del iceberg, que ojalá, lo único, es que llegue a un buen fin para evitarlo, para que no vuelva a ocurrir otra vez. Completamente de acuerdo, ¿no? Como decías tú, Tocayo, al inicio, la transparencia, ¿no? O sea, hoy me parece, platicaba con el buen Jaime Sandoval, que aquí está enfrente, entre otras cosas, también es camarógrafo, es multitasko, también, ¿y por qué se ríen? Lo hace muy bien, Jimmy, todavía no le encuentra eso del foco, todavía le falta eso del foco, cuando le pedimos blancos, pero bueno, del comunicado de la federación, hoy lo dialogábamos, ¿es escueto, no es escueto? ¿Qué tendría que más decir? Me parece que ante un manejo de crisis de tal magnitud, tampoco puede poner más. No. No puede poner supuestos, abrimos una investigación y separamos. Se apegan a la presunción de inocencia, ¿no? Ah, exacto. Que es algo obligatorio para las instituciones. Caso contrario, por ejemplo, que no es el tema, pero caso contrario a lo de Cruz Azul, con el auxiliar Joaquín... El morocho Velázquez. Joaquín Velázquez, ¿no? Que ahí se dice, no, pues se va de la institución, ¿no? Porque... Y no sabemos... Ya fue comunicado, Hugo, ¿no? De desligado de la institución. Acá es temporalmente, porque hay una investigación. Como temporalmente, separan a los beisbolistas. Como temporalmente separan a los jugadores de fútbol americano, ¿no? Las grandes ligas, la NFL, ¿no? En lo que está la investigación. Y en una investigación ya de las autoridades, la liga ya no se tiene que meter. Simplemente espera. Si las autoridades piden colaboración, tiene que colaborar, evidentemente, la federación mexicana de fútbol, como lo hacen las mayores. Tiene que tener apertura, claro. Exactamente. Y ya cuando venga la sentencia de las autoridades, también verá lo que pasa, ¿no? Con este personaje, con los personajes que se han sentenciado, si es que los encuentran culpables. Ahora, la cuestión deportiva también es delicada, porque estamos a dos, tres semanas del certamen, del evento, del mundial. En esta separación, o lo que venga, o lo que... Pero va dirigida a Ana Galindo, ¿no? Exacto. Que yo sé que igual es un tema secundario cuando está... Segundo término. Exactamente. La integridad física, el valor de una persona, ¿no? Menos, psicológica, psicológica. Totalmente, totalmente. Pero, obviamente, tomando en cuenta que esto es lo prioritario, que se arregle y se aclare, pues también está la cuestión deportiva, que obviamente va a mermar en el rendimiento, ¿no? A menos esa sería la lógica. Ojalá y no. Exactamente. Bueno, entonces, esperaremos lo que desean ustedes. Entonces, ojalá, esperemos que sí se cambie la edición y que no quede en el archivo. La entrada. Que no se maquille. Exacto. ¿No? Que no sea nada más que se le dé una pastillita para que, miren, este es un remedio temporal, nos olvidamos todos, y a lo que sigue, no. Tiene que ser una decisión tajante, clara y contundente, porque eso es un reclamo social y deportivo, que no debe haber un doble discurso. Y ojalá, ojalá exista. Perfecto. ¿Algo más, compañeros? Pues nada más tomarlo con responsabilidad, ¿no? Y no querernos comer el pastel, que además no, ni el caso tiene, ¿no? Sí, y para finalizar la reflexión, para nosotros, que tenemos que, me tengo que incluir, ¿no? Tenemos que, ¿cuál sería la palabra correcta? Aprender, capacitarnos, acercarnos a este tipo de temas, para hacer un mejor periodismo en nuestro país, ¿no? O sea, desde nuestra trinchera, creo que también tenemos esa obligación moral, de tener que acercarnos, para conocer a profundidad, y no, no, no hablar, como se dice comúnmente, hablar por hablar, ¿no? O sea, pero todos, pero todos, en general, en general, ni un extremo, ni el otro, ni los, ni quienes ya tienen experiencia, en estos temas, ¿no? O que, tratan estos temas más, ni los que los tratamos menos, o los que estamos en medio, o sea, todos, todos, porque nadie tiene, la verdad absoluta, y nadie tiene, el modelo de seguir, en estos temas, ¿no? Completamente de acuerdo. Ética, ética básica, compañeros, ética básica. Perfecto, me quedo con eso, vamos a publicidad, volvemos. Presentamos, la solución, para el alivio rápido, del dolor articular, y muscular, el nuevo Green Marvel, Green Marvel, es el campeón, contra el dolor, llama ya.